No hay que faltar a la verdad cuando uno va a defender a los empleados públicos y decir que mi ley despide a Mansalva y que Gildo Infrán no despide. Hace poco tiempo, por el mes de enero de este año, déjeme terminar, en el mes de enero hemos tenido una gran masividad de despido, más que nada en el sector de salud, muchas personas que eran esenciales, que cumplían tareas fundamentales en la atención de la salud pública de la provincia de Formosa fueron despedidas sin previo aviso. Un día llegaron a su lugar de trabajo y se encontraron que no podían ingresar más su código de ingreso sin ninguna respuesta por parte de los directores, del ministro, ni que hablar del gobernador. Yo fui abogada tanto de los despedidos por el gobernador Infrán como de los despedidos por el gobierno de mi ley. Y hoy, día de hoy, tuve la grata noticia de la Cámara Federal de Resistencia que ordenó la reincorporación de trabajadores que fueron despedidos en el gobierno de mi ley. Pero no así de la justicia provincial que se lavó las manos y les dijo váyanse a su casa y quédense sin su salario. Fíjense la diferencia entre los que dicen defender a los empleados públicos, a los trabajadores, a la justicia social, con los que realmente trabajamos con el corazón y con la responsabilidad. Porque creemos que el trabajo, el trabajo... Yo defiendo a los trabajadores y no me importa si son de la nación o de la provincia. Porque defiendo el derecho a trabajar, porque defiendo la estabilidad del empleado público. Pero ustedes tienen una doble moral. Tienen una doble moral. O sea, dicen que defienden a los empleados públicos, pero no defienden a nadie. No defienden a nadie.